¿Y tu reino cómo es? ¿Tu reino es de este mundo o tu reino es el reino de Cristo? ¿Tu rey es un rey mundano al que obedeces o tu rey es Cristo? Jesús afirma muy rotundamente, yo soy rey, yo soy rey, yo para eso he venido a este mundo, para dar testimonio de la verdad y todo el que escucha mi voz, escucha la verdad. ¿Tú escuchas la voz del Señor? ¿A quién sigues? ¿A qué rey obedeces? Porque solo hay dos reyes, solo hay dos. No se puede servir a dos señores, o sigues a Cristo o sigues a las riquezas. ¿Tú a quién obedeces? ¿A los reyes de este mundo y buscas la gloria de este mundo o a Cristo rey? Jesús afirma, mi reino no es como los de este mundo. Él dice, he venido a este mundo para ser rey. Así que su reino es de este mundo, pero no es como los de este mundo. Si fuera como los de este mundo, se hubieran mandado legiones de ángeles, dice, y hubieran conquistado por la fuerza este mundo. Los reinos de este mundo se conquistan por la fuerza, por la astucia, por la mentira, por el poder, por la vanidad. En cambio, el reino de Cristo se conquista por el amor, por la entrega, por la muerte en cruz. ¿A qué reino perteneces tú? ¿Quién es tu rey? Fijaros que nosotros entendemos a Cristo como rey, pero no en una especie de título honorífico, ¿no? A veces los reyes que hay hoy en día son como diplomáticos, que tienen una cierta realeza, pero no reinan. ¿No reinan? Nosotros queremos a Cristo rey que reina. Nosotros esperamos que este rey tome su reino y queremos que tome su reino, queremos que él sea realmente nuestro rey. Él lo es. Él es rey, yo soy rey, lo dice Jesús, lo afirma y es palabra de Dios. Dios es rey primero porque es Dios y nos ha creado. Con esto basta. El que te sostiene ahora mismo vivo, tu ser, está sostenido por el Creador. Y todo ha sido creado por él y para él, Cristo. Él estuvo en la creación de tu vida y del mundo entero, porque es Dios. Con esto ya nos basta para que sea nuestro rey. Pero es que encima, cuando tú y yo teníamos un tirano, que nos tenías sometidos a muerte eterna, por mis pecados, por tus pecados, Cristo bajó del cielo y te liberó de esa esclavitud, muriendo por ti. Te ha conquistado con su sangre. Es mi rey porque ha muerto por mí. Y yo podré ir un día al cielo porque él ha muerto por mí. Es mi rey. Por derecho de naturaleza, por derecho de conquista. Además ocurre una cosa, y es que este rey va a reinar. La historia no termina en un fracaso. La historia no termina en una especie de cataclismo universal horroroso en que el mal vence y los poderosos de este mundo son aplaudidos y se acabó la historia. Pues no. En el Apocalipsis se nos ha dicho que al final de la historia todo ojo lo verá. También los que le traspasaron. Y todos los pueblos, todas las naciones, se lamentarán por causa de su nombre. Pero qué tontos hemos sido. Pero cómo no admitimos que fuera el rey. Pero cómo nos sometimos a las ideologías de este mundo. Pero cómo hicimos eso. No hemos hecho más que guerras, más que hacernos daño. ¿Por qué no nos sometimos a Cristo rey? Esto es palabra de Dios. Y esto se va a cumplir. Todas las naciones, todos los pueblos, se lamentarán por causa de su nombre. A mí me gusta pensar que todos los pueblos, esos que llevan así un turbante con una media luna, reconocerán a Cristo rey. Esos que van de naranja haciendo chin, 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 reconocerán a Cristo rey. Esos que abrazan árboles, reconocerán a Cristo rey. Todos los pueblos de la tierra se postrarán ante él. Esto va a ser así. En la historia vence Cristo. Es el alfa y la omega. Sabemos que es así y lo ha prometido. En su palabra, en las revelaciones en Parelemonial, que estamos en 350 aniversario, en las revelaciones al Padre Hoyos, reinaré a pesar de mis enemigos. Reinaré en España y con más veneración que en otras partes. Va a reinar. ¿Contigo o sin ti? Mejor que sea contigo. Quiere contar contigo para reinar. Pero te pregunta hoy, ¿cuál es tu reino? ¿Tu reino es el de este mundo o tu reino es el suyo? ¿Tu vida, tu familia, tu tiempo se dedica a engrandecer al rey de este mundo o tú te dedicas a glorificar al rey del mundo, al rey del cielo, al rey Cristo? ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿A quién glorificas? Pues yo os invito a que hoy cada uno de nosotros diga Señor, tú eres mi rey y quiero que reines. Y no quiero que haya ningún ámbito de mi vida, ni de mi familia, ni de mi trabajo que no esté sometido a tus leyes. Porque yo quiero que mi patria, España, que mi Europa, que mi mundo, se someta a Cristo Rey. Porque cuando hemos dejado de someternos a él, lo que hemos hecho ha sido someternos al diablo. Cuando nos hemos sometido a las riquezas, mercado común europeo, mercado, ¿qué hacemos? Pues cada uno busca su interés y nos dividimos. ¿Nuestra alma es el dinero? Nos matamos por el dinero. ¿Nuestra arma es la soberbia? Nos matamos por la soberbia. El poder. Es mentira. Nos han engañado con estas ideologías de este mundo. Nos han engañado. Nosotros queremos obedecer a Cristo Rey. Y en la medida que vemos vestigios de su realeza, pues mira, por aquí o por allí. Pero no ponemos la esperanza en respuestas falsas, en pseudo-mesianismos. El anticristo se dice que es un pseudo-mesianismo que bajo la apariencia de solucionar todos los problemas conlleva la apostasía de la verdad que es Cristo. Y hoy en día hay muchos pseudo-mesías. El único salvador del mundo es Cristo. Y es nuestro Rey. Y nosotros nos ponemos a sus pies, a sus plantas. Y toda la gloria es para él. Y las coronas que nos da este mundo, las ponemos a sus pies. Porque él es el único que es el causante de todos los bienes. Y esto es así. Y es maravilloso entenderlo. Y dejas de estar seducidos por otros planteamientos ideológicos que nos matan. Jesús nos dice, yo soy Rey. Yo para eso he venido a este mundo. Para dar testimonio de la verdad. Nuestro mundo está en la mentira. Está en el relativismo. Nuestro mundo está en el horizontalismo, en el naturalismo, en el racionalismo. Cristo es la respuesta a todos los problemas de nuestro mundo. Y el Papa añade una cosa más. El corazón de Cristo. Lo que necesitamos. Leeros el número 98 de la encíclica. Lo que más necesitamos. Lo que más necesitamos es el corazón de Jesús. Lo que más necesitamos es el corazón de Cristo, Rey. Por eso os animo a todos hoy a responder a esta pregunta. ¿Tú qué reino sigues? ¿A qué reino sirves? ¿Al de este mundo o al reino de Cristo? ¿Cuál es tu rey? ¿El rey de este mundo, Satanás, o Cristo Rey? Respóndele tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!